Es grave lo que hicieron los consejeros del INE de cancelar el registro de nuestros candidatos a gobernadores en Durango y en Zacatecas por consigna de la mafia del poder. Estamos viviendo en una dictadura donde un grupo, una mafia, una banda de malhechores tiene secuestrado al gobierno, a los medios de información y también a los partidos, con excepción de Morena. Somos los únicos que estamos luchando para lograr un verdadero cambio, una transformación. Y por eso la mafia la trae contra nosotros y utiliza todos sus instrumentos. En este caso al órgano electoral, a los consejeros que son achichincles, serviles. Está más que demostrado. Está de consejero Ciro Murayama, también Lorenzo Córdoba, el hijo del maestro Arnaldo Córdoba, que si resucitara el maestro Arnaldo se volvería a morir de vergüenza. Estos dos personajes nefastos firmaron un desplegado en el 2006 para avalar el fraude de Calderón y por eso en pago, por ese servilismo, que ahora son consejeros junto con otros iguales o peores que están ahí. Y nos quitan el registro de nuestros dos candidatos. En el caso de Durango, porque no comprobó 2.900 pesos. En el caso de Zacatecas, por una cantidad mayor, 250.000 pesos, que no se comprobó. Porque supuestamente se presentaron los documentos, pero según ellos fueron extemporáneos. Y entonces se les cancela el registro. En el caso de Zacatecas, porque vamos arriba en las encuestas, y les ordenaron a estos achichincles del INE, que antes era IFE, la misma gata nada más que revolcada, que nos descalificaran, que nos hagan fraude por anticipado en la mesa. ¿Qué es la democracia? Pues es que el pueblo decida, elija libremente, porque estos intermediarios corruptos van a descalificarnos. Vamos desde luego a seguir luchando, vamos a acudir al tribunal electoral. ¿Por qué tenemos que denunciar esto? Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Nosotros no queremos la violencia. Hemos decidido cambiar a México por la vía pacífica y por la vía electoral. Ya sabemos que no es fácil. Hay que enfrentar muchos obstáculos. Las cartas están marcadas, los dados están cargados. ¿Qué uno que enfrenta a este tipo de gente, a provocadores, que lo que quisieran es de que nos desanimáramos y que les dejáramos libres el terreno para seguir cometiendo a sus anchas fechorías? Pues no, tenemos que seguir luchando. Va a llegar el día en que no les va a servir ninguna trampa, ninguna consigna, ningún fraude. Y se va a lograr la transformación de nuestro país. Vamos a denunciar a estos consejeros del INE. Le voy a pedir respetuosamente a los 36 diputados federales, mujeres y hombres de Morena que presenten una solicitud de juicio político en contra de estos consejeros corruptos, de estos consejeros arbitrarios, antidemocráticos, estos consejeros que están al servicio de la mafia del poder. Ya sabemos, la mafia tiene también mayoría en el poder legislativo, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, callados. No nos van a callar. Vamos a seguir denunciando todas estas atrocidades. Vamos a seguir luchando por la justicia y por la democracia.